La importancia de la capital del Imperio Mexica es puesta en relieve a través de la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color en el Templo Mayor. Los visitantes podrán ver reunidas 28 obras maestras de la escultura policroma mexica, mismas que pertenecen a las colecciones del Museo del Templo Mayor. Se presentarán réplicas tridimensionales de las diosas Tlatecutli y Coyolxauqui, así como el Chagmol, un guerrero estelar y dos cabezas de serpiente monumentales reproducciones elaboradas con tecnología de punta. En la muestra, dividida estratégicamente en 10 ejes temáticos, se presentará el cráneo de un guerrero sacrificado, mismo que fue decorado por los mexicas para representar al dios de la muerte. Esta muestra se basa en la investigación y curaduría de arqueólogos y restauradores del Proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Expertos unieron sus esfuerzos para lograr el objetivo de la muestra, descubrir, rescatar, conservar y difundir la grandeza de la policromía en Tenochtitlán. Notimex.